Mi vida empieza allí, donde termina un film, con el cadáver de Gypsy. Los muertos del arcen no cuentan para aquel que ha nacido para correr. Luz, te cruce, pon la distancia ante ti. Siempre hay lugar donde ir en la autopista. Cuando prohíban salir de noche y crezca en ti un viejo instinto juvenil. Si has decidido ya jamás pedir piedad, tan solo justicia para ti. Luz, te cruce, pon la distancia ante ti. Siempre hay lugar donde ir en la autopista. Y si a tu alrededor, esclavos del terror, no hay nadie que te quiera oír. Y si allí donde estás, bajo el tiempo a la ciudad, y todo oscurece para ti. Gas, gas, a fondo. Siempre hay lugar donde ir en la autopista. Bueno amigos, buenos días. Son las 9 y 3 minutos del 15 de octubre de 2022. Estamos a sábado. Acabamos de llegar al circuito de los ajos. Al circuito de tierra de los ajos, porque el circuito de asfalto está más allá. Allá es donde hacemos las series. Donde hacemos los rodajes a ritmo de maratón. Y aquí es donde venimos. Donde venimos los días antes de una carrera importante a soltar las piernas. En este circuito de tierra que tenemos aquí. Que tiene un kilómetro y medio por ahí. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Y suelto las piernecillas. Es un sitio que me da energía, me da fuerza, me da buenos recuerdos. Por eso me he puesto la camiseta esta hoy. La camiseta de la maratón de Rotterdam. Del año 2022 en el que estamos. Aquí estuve haciendo el último rodaje antes de irme a Rotterdam, a los Países Bajos, a correr el maratón. Por aquí me salió un jabalí aquel día. Allá por el mes de abril. Ahora estamos a marzo, ya han pasado, ya ha llovido bastante. Bueno, ¿qué quería contar en este vídeo? Pues bueno, lo voy a contar después de que empecemos a calentar un poquito. Y soltemos un poquito las piernas. A mitad de entrenamiento, nos vemos y hablamos. Voy a enchufar el GPS que coja los satélites y nos ponemos en marcha. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Por los que seguís este canal, ya lo sabéis de sobra. Hoy tocan 5 kilómetros muy suaves de activación. Por ese terreno, como podéis ver, de tierra. En el que vamos haciendo cada kilómetro un progresivo de unos 80 metros más o menos. Vamos a hacer uno, así de menos a más, subiendo el ritmo. Vamos a ponernos, pues, a 3.20, una cosa así. Al ritmo que iremos mañana, en la Puchalca 6 de Seatiba, por terreno llano. 3.20, 3.18, en las bajadas un poquito más rápido. Y así vamos haciendo. Ahora nos volvemos a poner a 5, 5, 5 o 10, porque estoy hablando a la cámara. Ahora, y así vamos y venimos por el camino este de tierra y hacemos lo que se llama la activación antes de una carrera o rodaje muy suave o bueno, como queráis llamarlo, ¿vale? El tema es, esto sirve para soltar las piernas, para hacer ganas de comer, almorzar, para desentumecer un poco los músculos. Un poquito todo eso, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, para ver, para ver cómo, cómo estamos de sensaciones de cara a la carrera de mañana, ¿vale? De cara a la Puchalca 6 de ahí. A ver cómo estamos de sensaciones. Y la verdad que las piernas están muy bien. De que no hace falta hablar de la mente que está de categoría, como yo siempre digo. Y bueno, la moral y todo, perfecto. Vamos a disfrutar mañana de una carrera ahí en Xativa. Ahí tenemos el castillo. Subiremos hasta allá arriba. No hasta la cumbre del castillo, pero sí hasta un poco antes de la puerta. Ya lo habéis visto montones de veces en los vídeos que hemos hecho en las últimas semanas. Cómo es la ascensión, cómo son los tramos más duros del Monsant, donde hemos hecho rampas, donde hemos hecho ahí la subida entera a ritmo. Bueno, la verdad es que la hemos preparado bien. Hemos hecho mucho entrenamiento aquí en Los Ajos. Como podéis ver, allí, en el terreno ya no hemos hecho las series de mil, series de dos mil. Hemos hecho un buen trabajo. Así que estamos tranquilos. Mañana vamos a disfrutar. Mañana vamos a pasarlo bien. Tengo ganas de correr a Puchalca 6 de ahí. Tengo muchas ganas. Es una carrera especial para mí, ya lo sabéis. Y la vamos a disfrutar. Y nada, pues vamos a terminar con el entrenamiento este rápidamente. Lo finiquitamos. Nos vamos a casa. Hacemos unos estiramientos. Se ha metido un mosquito de estos que hay a montones. Hacemos unos estiramientos muy suaves. Muy suaves, media horita de estiramientos suaves. Para un poco desentumecer. Y luego, pues nada, esta tarde lo que hay que intentar es procurar no... No desgastarse, no gastar energías inútilmente. Pues ver una película. Bueno, esta tarde tengo que ir a una presentación de un libro. Tengo que ir a una presentación de un libro esta tarde a las siete y media. A las siete. Y en la Casa de la Cultura Isiativa. Bueno, del gran periodista y escritor Paco Serda. Tengo que ir a ver su libro. Y así que, bueno, también sirve esto para olvidarte un poco de la carrera y tal. Y despejarte un poquito, ¿vale? Eso también es importante. Despejarse un poquito. No hay que estar súper centrado en la carrera y súper obsesionado. Hay que tener otras cosas en la mente. Por eso me he puesto esta camiseta de la maratón de Rotterdam. Porque así voy recordando otras carreras y voy pensando en otras cosas. No solo en la Puchal Castell de Xativa. Porque quiero decir una cosa y es importante. Y esto hay que agradecérselo a la organización del maratón de Rotterdam. Me han enviado un correo para darme la inscripción gratis del año que viene. Del 2023. Que se corre el 16 de abril. Me han dicho que como gané la categoría M45. Pues de 45 a 49 años me dan un dorsal gratis para este año. Aparte de que ya me dieron un premio económico de 350 euros cuando quedé el primer clasificado de esta categoría. Entonces, esto hay que decirlo. Cuando una organización se porta bien con un corredor veterano. Creo que yo creo que el 87 de la general. Pero bueno, que es el primero de mi categoría. Y la verdad que se han portado de categoría y se están portando. Me están invitando otra vez para que vuelva. Entonces, bueno, la verdad es que no es mi idea volver a correr el matón de Rotterdam. Porque ya lo corrí y ya viví esa experiencia. Pero, bueno, está ahí. Tengo el dorsal gratis. Y la verdad es que, bueno, quién sabe lo que haremos, ¿no? De aquí al mes de abril. Así que, bueno, pues nada. Vamos a terminar este entrenamiento. Todas estas cosas hay que decirlas porque también sirven para estar con la mente en otras historias. No solo centrado en puchar al castell, ¿vale? Hay que tener otras movidas en la mente. Eso es muy bueno para la tarde de la carrera importante, ¿vale? Estar pensando ya en próximos retos. Esto está lleno de mosquitos. Y no se puede hablar y correr y grabar al mismo tiempo. Así que vamos a ponernos la cava en la cabeza. Vamos a volver a enchufar esto. Y vamos a terminar el entrenamiento. Ahora media vuelta. Y otra vez para allá. Y otro progresivo. Y otro progresivo. Entrenamiento terminado. Pronto van a tocar los 5 kilómetros. Y ya nos salimos. Aquí estamos. A 6 el kilómetro. El último. Es que hemos parado a charrar ahí con un amigo. Nada, voy a parar el crono. 25 minutos al final. 5 kilómetros, 25 minutos. A 5 el kilómetro. Más o menos, como digo siempre. Bueno. El trabajo está hecho. Y ahora es a disfrutar. De la tarde, como siempre digo. De la mañana. Y no hay más. Esto de correr es así. Te preparas. Entrenas todo lo mejor que puedes. Lo haces todo correctamente. Lo haces todo perfecto. Y bueno. Las sensaciones son buenas. El día antes de la carrera. Pero mañana. Dios dirá. Como dicen, ¿no? Insala. ¿Qué dicen? Sabemos que estamos bien. Sabemos que estamos en buena forma. Los músculos están bien. No tengo ningún dolor. Vamos. Vamos a disfrutar de la carrera. No hay ningún problema. Evidentemente. Si esto fuera una carrera. Dijéramos. En la que vas a buscar una marca en concreto y tal. Pues sí que estás un poco más nervioso. Un poco más intranquilo. Pero... Hay unos mosquitos. Siendo una pucha de castell. Que realmente. Lo que vamos a hacer es a darlo todo. Y punto. Pues la verdad es que estoy muy tranquilo. No... No me afecta. Igual la semana que viene. En la media maratón de Valencia. Si ya... Si hay buen tiempo. Y si hay probabilidades de hacer una buena marca. Pues entonces. Ahí sí que ya te pones un poco más... Intranquilo. No nervioso. Sino... Le dices. Hay que darlo todo. Hay que hacerlo bien. Tal. Que todo salga perfecto. Esto lo atre. Siempre. Siempre. Eso siempre. Va a pasar. Pero... Mañana. Simplemente. Es correr. Es darlo todo. Disfrutar la carrera. Estar concentrado. Estar concentrado en el sufrimiento. Porque... En la subida. Pues te puedes ir un poco del sufrimiento. Y dejarte un poco llevar. Y esto hay que tenerlo... También presente siempre. Hay que estar preparado para estar... Concentrado en el sufrimiento. Porque... Bueno... A veces vas en una posición que... No te estás jugando nada. Y es fácil... Pues dejarse llevar. Y la idea es esto. Estar en 34 minutos. Los segundos me dan igual. Pero sí estar en 34 minutos. Más o menos. En lo que es el tiempo. Porque eso me daría... Pues confianza. En que en el entrenamiento va... Va por el buen camino. Pero bueno... Eso se verá mañana. Nunca... Nunca hay que vender la piel del oso... Antes de cazarla. Nunca hay que vender la piel del oso... Antes de cazarla. Entonces... Pues bueno... Mañana se verá... Cómo estamos realmente... Arreglo a otros años. Como ya dije en otros vídeos... En el año 2018... En un día más o menos normal... Como el que va a ser mañana. Aunque va a hacer un poco de calor. Porque ahora mismo ya son las... Vamos a guardar el entrenamiento... Y sabremos la hora que es. Ahora mismo son las 9 y 43 minutos. La carrera de mañana empieza a las 10. Y ahora pues se está haciendo ya calor. Porque llevo... Me he abrigado con una térmica abajo... Para no pasar frío. Y la verdad que ahora tengo calor. Entonces bueno... Pues mañana va a ser un día... Un día perfecto. Vamos. Un día maravilloso. Sin nada de viento. Sin nubes. El sol fuera. Vamos. Un día... De los de Valencia. ¿Vale? Un día de estos que salen aquí... Siempre. Entonces... Bueno. Vamos a disfrutar. Y ya está. Que sí. Que quisiéramos que hiciera frío. Que hiciera frío. Que hiciera 12 grados. En vez de 20. Que va a hacer en la salida. O 21. Pero bueno. La vida es así. Estamos aquí. Y ya sabemos que en octubre... Perfectamente te puede salir un día de 24 grados. O de 30. Como será mañana. O será hoy. A las 12 del mediodía. O a la 1 del mediodía. Habrá 30 grados. Entonces... Realmente... Eh... Lo que estaría bien es que bajaran un poco las temperaturas de cara al fin de semana que viene para la media maratón. Pero parece que no. Parece que esto... Este anticiclón... Va a estar aquí... Eh... Estabilizado. Y vamos a tener este calorette para bastante tiempo. Entonces pues nada. Pues ya sabemos lo que hay. Y... Eh... A sudar. La camiseta. Y a disfrutar de la carrera. Así que... Con el trabajo hecho ya. Con el trabajo hecho. Y volviendo a casa. Os iré enseñando lo que vamos comiendo. Y lo que vamos cenando. Y nos vemos ya mañana... Con la camarita esta. Eh... Antes de la salida. Aunque no sé. No sé. Si voy a grabar la carrera con la cabeza. Eh... Porque esto me produce... ¡Ey! ¡Hasta luego!